Con Bugaz, Agua y Yellow presentan Gastrofónica En Solirradio.com En la comarca lagunera hay platillos y hay comida que es icónica, tradicional si nosotros quisiéramos hablar del mundo gastronómico de la comarca lagunera sin lugar a dudas nos tenemos que referir claro a las gorditas, a la discada, al lonche, a la carne asada pero hay un platillo que hace poco más de 40 años irrumpió en la gastronomía de la comarca lagunera e irrumpió para quedarse y me atrevo a decir que hasta se lo llevaron a otros lugares por lo delicioso que es y que también nos representa a todos los laguneros no sé si ya saben de cuál estoy hablando tiene que ver con la comida árabe y lo digo entre comidas, entre comillas porque es una fusión muy norteña, muy de la comarca lagunera con esta influencia de la comida árabe claro, estoy hablando del camello por supuesto y dónde nace el camello en el chamuco señoras y señores hoy en Gastrofónica tengo el enorme placer, el gusto de verdad de platicar con un referente de la gastronomía en la comarca lagunera mi amigo Juan Javib mejor conocido como el chamuco muchas gracias mi César oye que de verdad estoy súper contento porque lo digo no de dientes para afuera es una institución ya es un referente de la comida en la comarca lagunera y bueno pues el chamuco es parte del imaginario gastronómico de la comarca lagunera gracias por estar aquí no, gracias a ti por habernos invitado y aquí estoy para servirte como bueno vámonos al principio aquí se trata de que platiquemos vida, obra, anécdotas, cotorreo porque hay muchas cosas que ustedes van a conocer información que les va a entretener así que quédense con nosotros síguenos en las redes sociales si no le has dado me gusta si no te has suscrito al canal si no lo has compartido este es el momento para que lo hagas y bueno pues vamos a arrancar por supuesto agradecemos a nuestros patrocinadores que nos hacen posible llegar hacia todos ustedes hielo, agua, con bugaz son quienes están presentando este programa están nuestros amigos de carcenor la mejor carne para el diario y por supuesto para la carne asada super chiquis que tiene dos sucursales como super chiquis y una que está en viñedos que es super chiquis fresh y por supuesto este lugar que se llama tienda de fábrica que está por la calzada Abastos frente a la barda del mercado de Abastos en donde puedes encontrar este vasos copas cristalería platos cuchillos sartenes todos los frascos que necesites para tus emprendimientos ahí los vas a encontrar así que a todos ellos les agradezco muchísimo que estén con nosotros en este programa y bueno pues ahora sí vamos a arrancar con la plática ¿dónde nace y cómo fue la infancia de Juan Javid? Ah yo nací aquí en Torreón nací aquí en Torreón estudié en la Pereira este me me fui al TEC de Monterrey a estudiar ingeniero en sistemas de producción o más bien IIS ingeniero en sistemas y luego por por venir a ayudarle a mi madre que ya 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 estaba viuda me vine nosotros siempre nos dedicamos al Ramos Zapatero ok mis padres pues entonces me vine y le ayudaba en una zapatería pero realmente muy poco yo seguía estudiando me vine a TEC de la Laguna me faltaban que sería como año y medio años para recibirme de ingeniero industrial de producción cuando me sale la oportunidad de abrir el chamuco o sea fue directo fue directo pero fue como un juego porque se me presentó por un primo mío que era de de Sabinas y que estudiaba aquí y su compadre o su amigo manejaba esos negocios ajá y fueron y me lo ofrecieron pero no pero no era el chamuco no no antes habían habían existido dos negocios ahí de de tacos ajá de tacos se lo acababan de de rentar a a un señor de de tacos que en aquellos tiempos se conocía como el distinguido fue muy famoso ok y antes estaba el dueño que él fue el que inició la primera taquería y no le funcionó estamos hablando en el boulevard constitución en contra esquina de donde está ahorita verdad que era un terreno no era un localito muy pequeño o sea tenía muy sencillo tenía su su techo de asbesto era aquel piso no sé si te tocó de nuestros abuelitos aquel piso rojo claro de cocheras te acuerdas y y las las ventanas este donde está la parrilla se levantaban las ventanas y estaba muy muy sencillo muy sencillo eran me cabían como diez mesitas y tenía puras mesitas importadas o sea eran puras mesitas de la corona de la mina pues así empezamos muy muy humildes pero pues Dios nos ayudó a ver pero estudiabas ingeniería en sistemas si industrial industrial ingeniería industrial y y cuál era la mente o dónde estaba la mente de Juan Javier que decía estoy estoy estudiando ingeniería y voy a trabajar en qué bueno pues porque porque aparte aparte de la de la cuestión profesional pues el comercio lo traías en la sangre no mira realmente mi idea era estudiar ingeniería para trabajar para trabajar como ingeniero como ingeniero este esta fue una oportunidad que me salió porque estos muchachos manejaban un producto que se llamaba fresas con crema ok entonces me fueron a ofrecer las fresas con crema para que yo las pusiera en la zapatería afuera me daban un porcentaje por cada fresa y ahí empezamos a tener amistad y este muchacho era el administrador del dueño el dueño era el dueño de Tacolizo se llamaba Tacolizo así fue la primera la primera el negocio que estaba el primer negocio que existió ahí y que era taco de carne asada eran tacos de carne asada entonces este fue una persona muy conocida aquí y él era el dueño de ese local total un día llegan y me lo ofrecen me dicen que ya lo habían rentado le digo como no me lo ofreciste dijo en serio te interesa le dije si pero yo jugando al mes vienen y me dice ahí está Juan te interesa pues realmente si yo quería tener una entrada más porque en ese tiempo pues estaba joven iba a la disco me gustaba ir a tomarme mi copita ¿qué edad tenías en ese tiempo? 25 años ok 26 años y este y así nació así nació entonces me apoyé en mi mamá y en mi hermana que mi hermana era muy buena para la cocina ok y este pues me ayudaron que ellos me hicieron el pico de gallo y las salsas y y yo me agarré del parrillero que ellos tenían y le dije bueno ¿qué hacías tú aquí? dijo yo en mi vida sabía que eran tacos nada más sabía comérmelos ok no hay un background o una historia atrás donde nada yo siempre en la cocina me llamo hay nada no 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 nada nada entonces este me comentó que dijo mira esta es mi especialidad los tacos de carne asada con cebolla y tocino ok como un alambre digamos ándale dije bueno ok entonces nos fuimos mi primo y yo y el muchacho este que nos rentó nos fuimos a a pues nos fuimos a tomar una copa un café hace muchos años pues hace uff 42 años y entonces le dije bueno mi idea yo estudié en Monterrey Felipe ajá entonces hay un negocio en Monterrey que es muy famoso si pero allá no sé si pueda mencionar nombres claro 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 allá se llama Yakan Ray ah claro si si claro ahorita creo ya es una cadena muy grande de hecho estuvo aquí en la laguna pero como que no tuvieron no tuvo mucho éxito aquí aquí estuvo pero allá el Yakan Ray en Monterrey tengo entendido que era un negocio que funcionaba bastante bien y creo que sigue sigue todavía si entonces allá tenían tres panes su forma de trabajar eran perdón tres carnes tres quesos y tres panes ok la carne la carne era rot beef era salami y era jamón no me acuerdo y tres quesos diferentes y tres panes y tú hacías la combinación de tu pan nada más que el pan era el pan pita el más grande ajá el pita sí entonces te lo ponían y te lo metían en esos aparatitos esas planchitas que se llaman turmix o algo así sí sí como una más bien es como una la ay perdón donde hace los paninis una de paninis ándale para que me entiendas así era como ellos trabajaban pero a mí se me ocurre y le digo oye bueno y si esto yo lo quiero meter pero con el pan árabe de aquí cortarlo a la mitad y rellenarlo que ojo es diferente ah no muy diferente el pan árabe de la laguna a otros a muchos a muchos en México en Guadalajara es que eso es algo que fíjense esto es bien importante que tenemos que que también ver así como el pan francés es un ícolo lagunero la laguna el pan árabe que nosotros conocemos aquí como pan árabe también tiene su toque muy lagunero no es o sea en otras ciudades venden el pita que es un poquito más gordito más suavecito pero aquí está este que es más delgado pero que al mismo tiempo es duro jala muy bien para los rellenos o sea hay que estar que no se abra que no se abra exacto que no se rompa para los rellenos que no se rompa porque si no se sale todo el guisado señoras y señores estamos a punto de enterarnos como nació el camello y luego Juan ahora el camello yo no yo no inventé el pan árabe claro yo no lo inventé había un señor aquí de un negocio muy conocido que es él él sabía hacer ese pan ok y agarró a unas personas y los enseñó para que le producieran su pan para su negocio ok porque él tenía un negocio aquí muy famoso de comida árabe un negocio muy famoso aquí en Torreón estamos hablando del Cairo que sigue todavía si que sigue pero ya son las nietas y nietas del señor pero creo que el nombre del señor era don Jorge ok pero él fue creo tengo yo la noción de que él enseñó a los panaderos a hacer el pan ok porque es un pan más chiquito más a mí hasta más sabroso se me hace si es que es delicioso es muy rico y entonces él le surtían para su negocio si ajá y andaban en una bicicleta que todavía siguen siguen los panaderos andando en una bicicleta vendiendo en casa en casa en San Isidro así en todo un jardín si todavía hay uno de los panaderos que anda en su bicicleta mira que todo y este así era entonces se me ocurre a mí dije bueno yo traía la idea del Jack and Ray pero pero muy diferente porque el Jack and Ray no te abría el pan ni nada porque el otro pan no te abre si no te abre no lo puedes rellenar o sea es como este creo es un pan el relleno y otro pan encima no si o te lo doblaban o doblado exactamente porque a veces es muy grande como una quesadilla si y así fue entonces ahí fue donde nació el camello porque estábamos platicando y luego le digo yo bueno yo quiero lo que vendían aquí en este negocio yo lo quiero pero en pan árabe y vamos a ver entonces empezamos a hacer el pan árabe y a la hora que yo veo que la mitad ya ves que lo corto a la mitad si que la mitad pues dije mira tiene una jorobita ok es la joroba del camello y así se quedó y ahí se quedó ahí nació el camello eso es el camello o sea pues que que como le puedo decir yo yo inventé el el nombre del camello yo no inventé el pan verdad claro pero el platillo si inventé el platillo o sea haciéndole caso al parrillero que dijo mi especialidad es la carne con cebolla y tocino y tú pensando en Jack and Ray y fue la fusión y ahí es donde se crea este y así nació el camello así empecé con un camello con un orden de tacos y con una orden de quesadillas eso era nada más nada más yo estaba en contra esquina ajá de donde estamos ahorita ahorita ya es un edificio y es un edificio muy bonito de dos pisos sí 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 claro muy acá muy acá muy acá en comparación a lo que yo tenía verdad te quiero contar una anécdota muy pues que significó mucho para mí al lado de donde yo empecé ajá no voy a mencionar nombres por respeto ni nada había una taquería que era muy famosa ok pero famosísima estaba al lado mío donde estaba regalos tips sí claro sí bueno pero era muy famosa eran los reyes de del constitución y yo creo que de de todo el área de lo que era San Isidro y las margaritas los ángeles ampliación sí estaba muy rico y vendía mucho entonces pues te digo yo no sabía nada nada de comida ok me me aventé como el borrado a ver cómo me iba este entonces una vez llega el repartidor de coca y me dice anda Juan ese muchacho me conocía porque había trabajado con nosotros en la zapatería ok y llegó y me dijo Juan pues no te quiero decir no te quiero agüitar pero el cuate de aquí al lado te da un mes de vida sí pues ya ya había acabado dos negocios o sea no había acabado no habían pegado dos negocios él también vendía tacos él era puros tacos de asada también de pura carne asada pero vendía muchísimo muchísimo entonces este pues yo le agradezco a ese señor porque me me echó la bendición me dio la bendición o sea me daba un mes y luego cuando llegué a los 30 años dije mira bendito sea Dios pero ahorita ya me doy cuenta que ya no fue bendición fue bendición y fue de todo y ahora ya que son 42 años 42 años del chamuco este pues primero te untó los santos óleos porque te está dando un mes me dio los santos óleos no sabiendo que iba iba a funcionar entonces ahí sigue y cómo comienza a ver por qué el chamuco así se llamó siempre 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 se llamó así pues es una historia de risa todos creen que porque tengo un pacto que no no tengo pacto con nadie con el único que tengo pacto es con Dios y con la Virgen de San Juan que ahí la tengo ok no sé si te has dado cuenta tengo mi altar muy bonito donde tengo a la Virgen de San Juan sí claro ahí en el restaurante porque es mi mi patrona entonces este no sé si tú recuerdas es que estás joven no tanto pero la Morelos de donde estaba el Cairo adelantito en la misma calle estaba Sosa y lo seguían unos tacos al pastor claro los de Meche los de Meche y el negro sí 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 si te acuerdas bueno sí claro delicioso bueno esa era nuestra oficina de nosotros los chavos que nos juntábamos ok o sea nuestra oficina porque nos juntábamos allá afuera o si alguien traía una picopa abría la caja y ahí nos sentábamos y ahí nos nos fiaban y a veces nos prestaban para comprar una cervecita o para completar para ir al cine pues nos conocía el cajero y todos nos conocían el dueño don Enrique ok ahí nos juntábamos todos y tú sabes que de jóvenes que el loco que el burro que el flaco que el y los apodos los apodos que el flipi que el flipi entonces para una navidad llego yo y fue la primera vez que yo me dejó la barba ok mira Juan parece diablo de la pastorela y lo vamos a rentar para Satanás y que no sé qué y aquello y lo otro eso fue en diciembre o sea la misma raza la misma raza que empezó a que nos llevábamos que la araña que Luis de Alba y así verdad entonces este digo que fue fue un juego fue una una locura bendita que Dios me dio claro porque surge esto que me ofrecen el negocio y dije yo cómo cómo le voy a poner cómo le voy a poner dije pues chamoco porque nunca pensé yo que fuera a llegar a tanto tiempo la verdad claro la verdad o sea tenía ilusión yo de de ganar un poquito más porque estaba joven de traer la pared a la disco esa era mi ilusión pero nunca pensé que fuera a ser pues una parte de mi vida claro porque es una parte de mi vida y muy importante claro lo que ha dado sustento a la familia y a muchas familias a muchas familias y hablando de muchas familias Juan hay hay trabajadores colaboradores tuyos ahí en el restaurante que los conocemos desde que éramos niños que tienen toda la vida trabajando ahí cómo se le hace para esa fidelidad en los trabajadores de un lado para otro verdad ay flipi he tenido mucha suerte los trato bien soy duro como cualquier patrón verdad pero ya no ya 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 ahora ya no antes si fui duro ya ahora ya no ya ya trato pues ya de comprenderlos más que tienen tantas necesidades que tienen necesidades como yo claro pero si ya tengo mi equipo de gente grande de gente muy grande como yo ajá crecieron conmigo claro y este y están conmigo siguen conmigo y los sigo apoyando en lo que yo puedo verdad porque no los puedo dejar me dejaron media vida ahí exacto sí pero tengo empleados de 30 años de 35 años tengo otros de 20 otros de 15 y pues ahí vamos quizás esa fue una de las razones que ya no quisimos ir a la feria flipi porque yo me llevaba mi equipo cerraba a las 7 ajá y me llevaba una parte de mi personal y los sábado y domingo el personal de la feria venía a ayudarme al chamuco porque para nosotros son los días muy pesados ajá y este pues ya mucha gente no puede y me dicen mucha gente bueno consigue gente ajá pues si trato de conseguir gente pero es difícil ahorita la situación está muy difícil y que difícil es en el ramo de la comida de ser meseros de ser gente en la cocina este esa esa vocación pues digamos como muchos meseros que conocemos de toda la vida que es que es su forma de vida eso es su su profesión que adopta ¿no? si de eso viven y ahora como que no se ve así ¿verdad? todo es más pasajero más pasajero o sea como que pues pero no es nada más fíjate que en la comida es en muchos ramos se está parqueando un poco para conseguir personal pero pues ahí vamos ¿cuántos años tiene la persona que está en la parrilla? mira la persona que está en la parrilla porque si yo voy ahorita me como el mismo chamuco que me comía hace 25 años la persona que está en la parrilla tiene conmigo como unos 25 años nada más que se iba y volvía sí iba y volvía hace ¿qué será? cuatro meses me lo operaron de una pierna ok porque ya no podía caminar de su rodilla más bien sí entonces ya está ahorita ya regresó pero lo tengo lo tengo en en stand by en despacito o sea lo tengo acá que me ayude con las señoras donde están hacer las ensaladas como supervisor también hacer las cosas más fáciles ok pero y él me enseñó a todos o sea con eso enseñaron todos con él lo veían y se enseñaron pero hay hay algo y creo que también ese es el éxito del chamuco repito porque es un restaurante que pasa generaciones es decir quizás los que fuimos de niños ahora vamos con nuestros hijos y a veces hasta con nietos ya andan llevando ¿no? este pero ¿cómo se le hace Juan en estos negocios para que repito el camello siempre sepa igual el el platito de frijoles charros siempre sepa o sea no es como ay ahora quedaron más buenos hoy quedan esto estuvo más o menos o sea lo comes y siempre es igual pues es que son las manos son manos de muchos años ok son manos de muchos años o sea que no han cambiado son los aderezos por ejemplo las señoras las señoras que hacen los frijoles charros este tuve a la mamá de una de ellas que ya se me jubiló y ya no pudo trabajar porque se me enfermó vive la señora y ella me enseñó a la hija y la hija me enseñó a la otra tengo yo dos señoras que están muy fuertes en la cocina ok que son también ahí pasaron generaciones ya sí sí pasó la mamá la mamá duró conmigo muchos años y así han pasado generaciones y este pues que te diré el aderezo lo cuido mucho el aderezo de la carne de la ensalada ese no se hace en el chamuco no ese se hace en casa de unos viene de generación primero me lo hacía mi mamá el famoso aderezo verde de la ensalada que luego ya hay quienes hasta lo venden en botellas ya el aderezo del chamuco ya es más famoso que el del chamuco o sea a mí me sorprende porque hasta le ponen el aderezo del chamuco o tipo el chamuco y luego me da mucha risa por ejemplo bueno no risa o sea me da gusto ajá al principio sí me me medio molestaba pero dije no porque es un orgullo que que muchos negocios vendan camellos y son mis compañeros y y a todos para todos Dios nos da para todos sale el sol como dicen ajá y ahí vamos ahí vamos ahí vamos y y no nada más aquí el camello como que también se lo como que se lo han llevado para otros para otros lares no sí hay lugares para otras ciudades hay lugares sabinas coahuila hay un primo que me pide el pan y él los hace a su modo claro hay varios tipos de camellos don chamuco doña diabla como como se hacen las mezclas mira todo es carne asada ajá sí te voy a explicar yo empecé con el camello con tocino y cebolla que yo lo bauticé como camello de bistec ese fue mi mi camello de batalla a ver una pregunta ese ese señor ese parrillero que que te dijo yo sé hacer o mi especialidad es la carne asada con cebolla y tocino sigue no ya no él ya no no ese me duró me duró 15 días y yo busqué otro y así fui ok yo he tenido muchos parrilleros ahorita ya tengo mi equipo así nació ese camello o nació los camellos tocino y cebolla y lo conocemos como el camello de bistec lo más lo más chistoso es que vas a otros negocios y te ven los mismos camellos que yo sí el especial el don el disco el disco a la mexicana bueno un buen amigo mío y cliente mío ajá ahí me dice oye Juan qué tal te quedaría si le si le pones tantito quesito dije pues vamos a probar y así nació el camello super que no es más que lo mismo pero con con queso estoy salivando eh sí nomás de pensar ahorita nos vamos a comer un camellito es que es eso ya fue una una barbaridad el agregarle el queso ya es como un pasito al al paraíso ¿no? sí y luego es que es muy rico el sabor a queso que le da pero fíjate de ahí se nos ocurre que por ejemplo a tu esposa o a tu hija no le gustaba la cebolla entonces nace el camello de pura carne ok sí o sea la carne solita la carnita se va picada y luego pues también se les se les antoja la carne con queso y nace el especial ok ya son cuatro y luego a todos a todos nos sucede que pues llega un momento en que te aburres de comer lo mismo aunque esté muy sabroso pero si en tu casa todos los días te hacen huevos estrellados te perdieron dándmelos con pico de gallo o revueltos o con jamón verdad entonces los muchachos se fastidiaban y empezaron a hacer inventos y hacían revolvían el pico de gallo con carne y ahí nació a la mexicana o sea yo nomás tengo un producto fuerte ok que es la carne si me explico si 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 y de ahí salieron muchos camellos ahí ahí salió la rama de los camellos tengo como 8 o 10 camellos ahí están los estilos cuando entra la costilla cuando entra en escena la costilla porque también es es muy típica del chamuco y la fajita de Cirlón y la fajita de Cirlón claro porque esas las vendo por paquetes familiares ok este pues empiezo una vez para uy en que año sería cuando este señor que fue muy famoso como como locutor locutor o como se le puede llamar al perro Bermúdez si si locutor si es un locutor conductor es cronista también deportivo te acuerdas que tenía aquella palabra zambombazo zambombazo exactamente entonces yo pensé que el zambombazo y nace el paquete de fajitas y nace el paquete de costillas ok como paquete como paquete familiar o sea lo tengo como como lo tengo como como platillo primero como platillo como orden individual pero el hombre nace el zambombazo ok y así lo anuncié mucho tiempo pero ya después ya no los paquetes familiares entonces van acompañados con frijoles con ensalada con tortillas con totopos con salsas con cebolla asada y pues ya está más atractivo porque te llevas un paquete y cena cena tu familia ¿por qué con ensalada? ¿por qué acompañar las cosas con ensalada? digo porque regularmente en las taquerías pues no hay ensalada son tacos pero acá hay ensalada pero además es una ensalada que luego nos comemos toda la ensalada por el aderezo bueno te voy a decir desde que nació Echamucú nació la ensalada ok sí nació la ensalada porque mi hermana le gusta mucho la cocina ajá entonces me dijo vamos a hacer había un aderezo que hacía ella para un pollo y para para una ensalada dijo te voy a hacer este pero pero con limón iba a ser el de la ensalada y me pegó y me pegó pero no sabes cómo me pegó ese aderezo ese aderezo empecé con él o sea desde que empezó el camello no creas que lo servía solo no iba con su ensalada ajá fue el triunfo también el aderezo fue fue un cómo se llama sí un factor determinante del éxito porque es raro porque pues sí claro que quienes nos están viendo y escuchando y que tienen recuerdos del chamuco es va pegado el camello con con el aderezo y la ensalada verdad y así nació así así empezó y luego más adelante una vez me dice mi mamá oye y por qué no metes hojas de parra hijo le dije dijo yo te las hago en la casa yo te las hago en la casa dije bueno entonces nada más las vendía los domingos ok los puros domingos no pero pero me pegaron y empezaron a pedírmelas y a pedírmelas y a pedírmelas entonces ya lo dejé como platillo ya hubo que enseñar a las personas dígate que te voy a platicar mi mamá empezó con una señora que vive ella la enseñó la señora enseñó mi mamá enseñó a la señora a hacer las hojas mi mamá le ayudaba pero mi mamá ya era una señora grande ok entonces este muere mi mamá y mi hermana se queda haciéndome las hojas si si este con la misma señora muere mi hermana y ahorita mi sobrina es la que me está haciendo las hojas con la misma con la misma señora nada más pues que ya la señora pues ya está grande de verdad hay veces va un día dos días y y mi sobrina pues ella los hace hay veces o enseña a otra persona pero también son un quitazo pero es el sazón de llegas llegas y antes de pedir algo de pedir un camello o de pedir un paquete familiar pides unas unas hojitas como primera entrada de botaní exacto es casi es casi un 80 70% de de todos mis comensales que van de todas las mesas si me entiendes y las vendo mucho hablemos de los comensales porque también tienes una clientela bien bonita muy fiel verdad bien bonita bien bonita y aparte cliente hice muchos amigos tengo muchos amigos gracias a Dios incluyéndote a ti muchos muchos amigos gracias Juan eso precisamente es algo que que muchas veces y nuevas generaciones y vemos lugares que abren y cierran no lo no como que no le toman mucho en cuenta pero es algo sumamente importante porque estar ahí en el negocio en un negocio de comida y de servicio estar ahí es primordial no es un negocio también muy esclavizante hay que decirlo pierdes muchas cosas si claro pero ahora te das cuenta pues ahora ya me aleje un poquito pero sigo yendo no lo olvido no lo olvido estoy los días fuertes ahí pero pues me entregué en cuerpo y alma y y sabes que pues le doy gracias a Dios que me dio ese don o no se que me dio o que me dio esa iniciativa verdad de acercarme a la gente a ver como me los atendían claro es que eso es eso es otra cosa entonces la atención personalizada les gustó mucho y tú llegas y me decías oiga fíjese que esta sal pues no me gusta pues se la cambio joven se la cambio no hay problema hay veces la gente somos idiosas pero queremos que nos que nos tomen en cuenta claro ¿por qué? porque a lo mejor venimos pues no estamos en nuestro mejor momento y venimos buscas en un restaurante olvidarte de tus problemas deleitar la comida y olvidarte un poquito de todo ese estrés diario que que has tenido en la vida en el en el diario vivir de ese día va ajá entonces pues si llegas de genio tratar de de hacerte que te vayas contento que estés contento si me entiendes claro o sea pues no sé de ahí viene la palabra y ahí nos vamos a ir a etimologías con el profesor Nevare tan 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 tararán el 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 restaurante pues es precisamente el nombre porque vas a restaurar a una persona una persona que viene cansada hambrienta sedienta este quiere comer y y si cuando sale uno del restaurante sale restaurado sale contento porque barriga llena el corazón contento así es entonces le sigues a la chamba o te vas a dormir o lo que tú quieras pero te vas contento entonces esa es una gran labor y parte de lo contento es la comida pero también el trato y el servicio y yo recuerdo siempre esa esa famosa palabra este que tú utilizas Javibi gracias por venir Javibi gracias eso es es un detalle tan que no cuesta nada que no inviertes ni un peso nada pero que tiene un valor mucho muy grande es una tensión el que bienvenido Javibi eso es y más si vas con la familia y tú te recibe el dueño y te es un gusto porque a veces te dicen usted es el dueño le digo no yo soy aquí un trabajador igual que todos o sea soy un no les digo trabajador les digo soy un el personal de los que lauramos aquí pero saben quién claro todos saben quién soy yo no sé mucha gente o sea pues va mucha gente hay veces sé quién es su nombre y todo pero muchas veces desconozco tanta gente un factor importante ya que estamos hablando de que pues el restaurante es demandante y todo eso la familia tu esposa también ha estado ahí al pie del cañón siempre mi esposa se metió siempre siempre se metió después ya que me casé pues ya fue ella la que me apoyó ¿cómo la conociste? háblanos de la historia de amor la conocí ahí en el restaurante ¿ah sí? sí la conocí por un amigo y pues empezó el amor y ahí y ahí nos quedamos ahí es donde le mandaba el camello con doble queso con doble queso con doble queso y ahí y ahí fue y bueno pues ella ha jugado un papel importante porque también siempre estaba conmigo metida en el negocio a un lado uno del otro y hasta los los hijos ¿no? tienes a Juan y a y a Estefi y la más chiquita ok tres hijos pero también ahí crecieron ¿no? Juan y Estefi se los llevaban en ¿cómo se llama? en el Moisés hay fotos donde ahí crecieron mis hijos hablando de bueno me voy a brincar un poquito pero la parte familiar estamos hablando de la familia también es muy importante o creo que tú la valoras mucho en el restaurante porque siempre ha tenido como su área infantil ah sí que los chiquillos estén felices también eso es importante ¿no? pues es uno de mis ¿cómo se llama? un plus de mi plus que tengo que tengo mi área de juegos cuando yo hice esa área de juegos ayer lo estaba viendo ayer o antier ¿no había muchos lugares? no había ajá nomás estaba pues los fuertes McDonald's Burger King creo que Burger King ya existía pues nada más ahorita ya casi ya hay mucha gente que tiene juegos mucho negocio estaba viendo lo puse hace como 12 años flipi más o menos lo compré en Cuernavaca el área de juegos todo lo sí lo compré en Cuernavaca y vinieron y me lo instalaron aquí y me aventé sí o sea dije voy a comprar un juego traía mucha ilusión primero iba iba a Monterrey y hay un negocio muy famoso allá y ahí compraba los juegos pero eran esos juegos de Little Tike ok sí los de plástico y me duraban porque se los echan que eran resbaladillas y cosas pero son de plástico casi todo eso y entonces pensé quiero un juego y quiero un juego y se me metió un juego te estoy hablando de hace 12 años porque ayer por casualidad me meto a buscar una cosa en el teléfono a ver pero hace 12 años a lo mejor compraste ese pero el área de infantil tiene muchos años antes de McDonald's y antes de eso tiene muchos años porque hasta iba Tortillín y llevaba Mago y una vez vino un payaso de Juárez ajá que no sé a qué vino y fue y se presentó ahí conmigo muy famoso en Juárez ok y Tortillín iba hay fotos donde sale Tortillín ok este mandamos un saludo a Tortillín gran payaso a mi estimado Tortillín Don Mario Don Mario también un icono aquí en la laguna una chulada entonces este pues así fue hice una alberca de pelotas hice un pozo un cuadrito bien hecho sí pero pues incómodo verdad y lo tenía mesitas y tenía tenía televisión con con caricaturas caricaturas y así empecé y luego los juegos hay un negocio en Monterrey muy fuerte que está aquí en Torreón ¿verdad? Julio Cepeda sí pero en Monterrey tiene Gonzalitos tiene un piso arriba que te vuelve loco de escoger juguetes juguetes o sea juegos de esos y ahí ahí me surtía ahí me surtía y así empezó pero ya cuando puse mi juego pues fue otra cosa fue otra cosa pero muy diferente pues es que va uno el chiquillo está jugando en un área segura y contenida y uno pues echa el taco contento y la cervecita y se la pasa bien y el chiquillo pues ahí viene y le da mordidas porque yo así lo viví con mis hijos y te dejan comer y te dejan comer y el chiquillo tú lo dejas jugar ahora mira hay una cosa por ejemplo en el restaurante mi restaurante no es bar mi restaurante es familiar es familiar si te vendo la cerveza si te vendo el vinito si te vendo el tequila el whisky pero es familiar sí entonces pues el papá tiene la oportunidad de tomarse una cerveza mientras su hijo está jugando exacto o sea acompañado con su con su con platillos entonces eso me ha ayudado mucho te quiero comentar que hace 12 años compré ese juego ok entonces me lo encontré por por casualidad en facebook un una conversación que tuve con la persona que me lo vendió y en aquel tiempo valía mucho dinero bueno para mí era mucho dinero claro eran 100 mil pesos 110 mil pesos era mucho dinero y este tenía miedo yo no pero hubieras visto lo lo abrimos como marzo como a finales de marzo y empezó a ir gente gente se empezó a dar conocer me toca el día del niño ya lloraba flipe ya lloraba nunca supe nunca pensé que iba a tener tanto éxito y fue el éxito y lo conservo porque tengo un buen amigo no agraviando gracias que es un gran tapicero aquí muy reconocido ajá y él me ayuda mucho pues don Goyo ahí le mando y ahora a que me tapice esto y ahora por remez porque porque pues son niños son niños y tú sabes que es un niño exacto y lo tienes que dejar pues que juegue y luego el pez que baila y el ya el pez ya no existe ya se me descompuso y el venado y el venado el venado ese fue famoso pues el venado y el pescado eran si sabes de ese de ese venado no a ver cuenta la historia o sea baila es un carioque baila mueve los cuernos mueve las orejas abre la boca el hocico como se llame este pero ahorita ya no más canta pero ya no ya no hace nada ya está viejito ya está viejito le he tratado de buscarlo en todos lados y nada nada hace un mes me dice la cajera don Juan vino una señora y que tiene un un como se llama un venado como el suyo que si no le interesa que es lo que le de dije está segura dijo y le hablo dijo si nada más quien mío es hembra no dijo el mío es macho y el de usted se me hace que es hembra porque lo vi muy delicado le dije a ver señora de que está hablando no pero ella me hablaba de una cabeza de venado de verdad de verdad es que para quienes nos ven y a lo mejor no conozcan en el restaurante es como un cuadro como si fuera ahí sigue esta cabeza de venado que luego se pone ahí pero no es un venado de verdad es un juguete es un juguete que de repente empieza a mover y a cantar y pues los chiquis están esperando que se pase y el pescado también se movía que es como si fuera un trofeo de pesca pero ya no funciona y el oso no 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 tuve unos changuitos y bueno como buscaba cosas pero pero ahí y ahora por ejemplo volvamos al tema de la familia está la familia ahí están algunos de los hijos este que se vaya a quedar con el negocio que sigue que procede mira mi señora me ayudó me ayudó y me ayuda mucho ya a lo mejor ya no como antes ya no vamos tanto los dos pero siempre me ha apoyado y mi hijo pues el único que que me puede ayudar es Juan ahorita no está aquí pero Juan es el el que me puede apoyar él es el que si quiere seguir la tradición pues ahí está ahí está el negocio y le gusta pues sí le gusta porque él es el que manejaba la feria ok o sea yo ya a la una de la mañana ya no aguantaba y me venía a dormir y él se quedaba ahí él hacía la lista y de los pendientes y de los productos y proveedores y todo eso pero él es el que va a tomar la decisión él tomará la decisión que a qué famoso le ha servido el chamuco a qué gente así que iban a mi lugar o los llevaron o conocieron mira estuvo Juan Ferrara tuvieron los panchos hace poco los panchos viejos los viejos que vinieron a la feria hace como 5 años estuvo fíjate que dicen yo no era pues realmente no soy muy aficionado de béisbol ahora pues me gusta claro sí sé cómo se juega y todo pero no lo conozco muy bien o sea no le sigo la huella como al fútbol ok sí me explico dice que en el chamuquito en el primero fue Valenzuela porque al otro día mencionó que había estado en un restaurancito en Torreón y que había comido muy rico y me alega un bueno ya murió el señor me alegaba el mesero me decía era Valenzuela Valenzuela pero yo no sabía ni quién era Valenzuela ¿sí me entiendes? el toro de Chihuahuaquil el toro ese mero dice estuvo que le acaban de hacer un gran homenaje en el en el estadio de los Dodgers e inmortalizaron su su número y este bueno pues un personajazo del deporte fue un personaje o sea te digo sí me gusta mucho pero no no conozco no muy seguidor sí muy seguidor me gusta ver las finales nada oye ¿qué te gusta del béisbol? las noches de adobada y la chela las noches muy ricos claro respetos y entonces hay porque pues ha desfilado hay mucha gente ¿no? en el restaurante sí ¿qué anécdota recuerda? ¿alguna anécdota que recuerdes? pues te digo una de esas anécdotas fue esa importante hay muchas 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 hay niñitos que por cariño me dicen tío ok sí entonces ahorita que mencionaste todo el famoso venado el otro día el otro día llega un jovencito de una pareja que yo estimo mucho pero solo el chiquillo yo creo que está más alto que tú y que yo tiene 15 años pero está grandote y me dice tío no me puedes cargar a ver el venado dije no hijo de mi vida ahora me vas a cargar tú a mí claro ¿qué anécdotas tuve? pues tuve muchas anécdotas muy bonitas viví muchas situaciones sí tuve cosas difíciles pero he tenido más satisfacciones que cosas difíciles fíjate pues es que a lo largo de 42 años pues ya se han vivido muchas cosas de cosas algún ¿habrá tocado algún cliente problemático alguna vez? sí pero en realidad muy pocos muy pocos en realidad muy pocos a gente que al contrario ha sido muy linda con nosotros vamos a empezar con una serie de preguntas para ir cerrando esta excelente plática que hemos tenido una serie de preguntas así más más directas ¿qué es lo que más le gusta comer a Juan? a mí a mí me encantan los camellos es el platillo es el que más me gusta y sabes que como mucho pues ahora ya por la dieta y por cuidarme las fajitas de Cirlón ok ¿qué es lo que no le gusta comer a Juan? no pues me gusta todo nomás este ¿qué no me gusta? que no hagan las cosas bien ok todo me gusta me tiene que gustar todo porque todo tiene que pasar por por mí ¿verdad? o sea ¿qué significa ser restaurantero? ay ¿qué significa ser restaurantero? buena pregunta para mí significa un orgullo muy grande porque es una familia ¿sí? es una familia y y llegas al ser restaurantero no es solamente lo económico porque a veces hay satisfacciones más grandes que el dinero pero como decía José Alfredo el dinero no sé dónde lo tiré ajá sí pero lo que me llevo es las satisfacciones por ejemplo te voy a hacer un comentario ahorita en el béisbol bajaba a comprar unos churros o un lonche o una cerveza y ¿qué don Juan por qué no se metió en la feria? y oiga don Juan y fui y no estaba en la feria ahorita que llegamos fue el primer reclamo fue el primer reclamo que me hizo uno de tus compañeros de mi querido Carlos Hilos que está aquí ¿por qué no se puso en la feria? entonces son satisfacciones te da tristeza porque yo dejé una feria con 40 años atrás ajá y la dejé por porque ella tenía que haberla dejado tenía que cerrar ya ese círculo tenemos nuevos proyectos en mi negocio que muy pronto te vas a enterar y este quizás fue una de las razones principales ¿qué significa ser restaurantero? pues he tenido muchas muchas cosas bonitas en mi vida o sea servir a la gente ser restaurantero eso es servir a la gente y ese servicio hay veces te lo te lo pagan con creces con cariño ¿si me entiendes? claro o sea hay cosas que que dices gracias a Dios me he ganado un peso pero esto que me he ganado eso no lo cambio con nada el cariño y la satisfacción de muchos he hecho muchas amistades muchas amistades y no tiene valor no tiene valor o mejor dicho tiene mucho valor no tiene precio valor sentimental valor y bueno la siguiente pregunta era eso ¿qué significa el cliente para el chamuco? ahorita que dijiste restaurantero te voy a platicar algo muy rápido cuando yo estaba joven en el 86 84 bueno empecé en el 84 me metí muy de lleno a la canirac a la cámara de restaurantes yo fui presidente en el 86 al 88 entonces íbamos a las convenciones a México a Toluca a muchas partes de la república y decían que el 95% de los restauranteros éramos por coincidencia o sea que me platicabas tú bueno Juan y traías ese feeling de hacer comida de hacerte tus huevitos en la no por coincidencia por azares del destino y se convirtió en una forma de vivir se convirtió en una forma de vivir qué pregunta me hacías perdón el significado que tiene para ti la clientela la clientela para mí es lo número uno o sea si tú te vas contento de mi negocio vas a hablar de mi negocio vas a hablar de mis productos vas a hablar de mí de mi negocio qué es lo que me interesa este dejarlo satisfecho tratar de que se sientan en su casa creo que ese es el éxito de cualquier negocio que sientas es que la persona que lo acojas con cariño y que le des el cariño que necesita o sea en el sentido que lo atiendas bien de que le des un buen servicio hay veces batallamos porque a veces el mesero viene de malas ajá sí y si me sucede como nos sucede a todos pero pues hay que estar pendiente ¿verdad? claro hay desde hace muchos años ya este boom grande hay escuelas ya de cocineros etcétera la laguna y el boom grande del negocio de la comida ¿cuál sería el consejo de un empresario como Juan Javi con más de 42 años atendiendo a la gente y atendiendo un negocio ¿cuál sería el consejo para esos esos muchachos o señores o señoras o muchachas que quieran emprender en el mundo de la gastronomía? pues mira yo yo sé que a lo mejor ahorita los jóvenes es difícil que dediquen su tiempo en estar ahí pero deben de hacer presencia aunque sea deben de hacer presencia para que la gente se dé cuenta que hay alguien que está atrás de ellos que está atrás de ese negocio si me explico atrás de todo el equipo o sea o no sé o tener un gerente muy capaz que ahora ya casi la gente ya no se mete en los restaurantes porque todos me decían bueno pero ¿por qué el fulanito funciona y el manganito funciona y el tuyo no funciona o qué y dije bueno es que yo así acostumbré a mi gente ya me empecé a separar ¿verdad? claro pero yo como como restaurantero que le tengan mucho cariño a tu negocio que le tengan mucho cariño y que y que y que le des confianza a tu clientela ¿verdad? de que ahí están a gusto ¿sí me explico? hay muchas situaciones flipi hay muchas situaciones que que vive uno que para mí no no son correctas ¿sí me entiendes? sí ¿como qué? como por ejemplo yo voy a tu restaurante ¿sí me entiendes? bendito sea Dios tienes mucha mucha gente ¿sí? tienes mucha clientela que bueno hay que dar gracias a Dios ajá entonces yo voy con mi familia o voy con mis amigos y nada más hay una mesa sola ¿sí me explico? entonces dame esa mesa porque me quiero sentar no esa mesa no es para ti esa mesa es del patrón y no se puede sentar nadie si va el patrón qué bueno y si no va el patrón qué bueno pero nadie puede sentarse en esa mesa si no es el patrón y yo digo bueno pues no no sé a lo mejor soy de ideas antiguas ya estoy ¿cómo se llama? viejito bueno viejito pero no primero es mi negocio a mí me viene a la mente ahorita que lo comentas don Miguel Ramos que en paz descanse del Steak Palenque sí cómo no muy conocido mío y muy estimado mío y sus hijos también que siempre estaba en la mesa entrando a la izquierda con su señora sí siempre sí era su mesa era su mesa pero el lugar se le llenaba y al rato lo veías al señor parado por eso tienen éxito los negocios al final el trato eso que no se puede olvidar porque lo vemos aquí y yo lo he vivido también en donde en donde hay como esta como soy el dueño y soy el rockstar y paso y no te saludo y me siento muy la gente que va a tu restaurante es la que te hace ser así es no tú como dueño del lugar no haces ser a la gente cuando va al tío esa gente te está haciendo ser este ahí en ese lugar no es lo que te vayas a ganar si dejas la mesa o no es el servicio que le tienes que dar al cliente porque es no hay mesa ahí está la mesa pero esa no pues ya me voy nunca vuelvo no hay mesa el patrón no tiene si tenemos nuestra mesa siempre donde está sentado tomándote el café cuando está tranquilo o que llegas siéntate flip y vamos a platicar o te invito un café o un x pero a la hora que hay un trabajo esa mesa no es de nadie esa mesa es del que llegue y la necesita es del lugar y ahí es donde radica pues esta esta parte del servicio que es lo que hay que entender que es lo que se vende en un restaurante ahora mira me dices que me puedes decir de un restaurante que puedes decir la perseverancia la calidad o sea me dicen el otro día una señora me dio mucho gusto me dice como puede ser posible que hace 10 años vine la misma calidad de carne hay veces he tenido problemas he tenido problemas porque a veces la carne del proveedor me sale me sale como se llama pues no es de mi agrado y la quito he cambiado muchos proveedores ahorita ya tengo muchos años entonces tenemos una persona yo te puedo vender la mejor carne si la mejor carne pero si no sabes trabajar esa carne a la hora de que tú tú la vas a deleitear va a tener nervios va a tener pellejos si me entiendes entonces yo tengo un carnicero que me hace el favor ya tiene muchos años conmigo yo le compro las cajas de carne y él me las limpia pero me las limpia a mi gusto a mi gusto o sea a mi no me importa si esto me cuesta un peso ya elaborado ya trabajado sale en un 80 me entiendes claro porque porque mi producto está bonito si porque compras un kilo de carne y eso que le recorta a lo mejor te quedan 800 gramos o 700 o 700 pero es algo que lo vas a disfrutar y aparte creo además del trabajar la carne y dejarla limpia pues el gusto por sazonarla por darle que tenga sabor o sea no es nomás echar la carne ya es meterle mucho corazón no nos podemos retirar sin hablar de algo que también es icónico del chamuco y yo bueno yo creo yo ahí conocí ese 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 postre el merengue se los pelean también muy peleado quiero decirte quiero decirte el merengue tengo que ser honesto porque no puedo decir yo lo hago ajá hay una señora aquí que se dedica a hacer los merengues pero ella te vende el puro cascarón el puro cascarón si ya los venden en muchos en muchos lugares en muchos como se llama supercitos si en tiendas departamentales como simaco en el gourmet en muchos lados te lo venden este pero es el puro cascarón entonces mi sobrina me me los me los hace en su casa me los prepara con la crema ok y eso es todo pero ah como se venden esos merengues a chicos y a grandes no como les gusta ese merengue también el que se me vende mucho es el pay de dátil ah riquísimo también quien te lo hace también también una sobrina me lo hacía entonces es un negocio familiar porque está la sobrina que hace el merengue las hojas de parras el del dátil pues ahí son son cabezas que pues me ayudan verdad claro excelente digo es una empresa ellas o sea yo tú me haces yo te pago claro es un ganar ganar pero pues que mejor que esté ahí en familia me vine ahorita a la mente decir que tengo un un buen amigo este que se llama Alex Otelo al que le dicen el diablo ajá tipo este que si yo lo veía este y si tiene las cejas levantadas tiene la cara así y un día le dije oye tú eras muy canijo que porque te dicen el diablo no me dice es que yo salí en una pastorela de diablo y es un buenazo es un tipazo y lo mismo pasa aquí con Juan Javir el chamuco que de chamuco no tiene nada no tiene nada porque es un buenazo Juan ha sido un gustazo de verdad igualmente y te agradezco que me hayas invitado a tu programa no pues al contrario gracias por venirnos a platicar estas historias de éxito que espero que la gente goce la charla el conocer más de la historia de un referente en la laguna que es el restaurante el chamuco y de una persona que bueno pues ha contribuido de manera activa a la gastronomía a todo ese abanico gastronómico en donde el camello tiene un una parte importante Juan muchas gracias de verdad gracias a ti muchas gracias y estamos para servirte muchísimas gracias síguenos en nuestras redes sociales recuerden que vamos a estar sacando materiales que esperemos les guste denle me gusta denle seguir compártanlo y si les gustó compártanlo con sus amigos si no les gustó quédense callados por favor ¿verdad? por favor gracias gracias de verdad a nuestros patrocinadores carcenor tienda de fábrica a super chiquis fresh y por supuesto a grupo cinza con los productos laguneros ya lo saben agua agua de volada el yellow que es el más barato lo encuentras en todos lados y es ultra ultra purificado porque es de agua y por supuesto con bugaz si no le duró el gas no es de con bugaz nos vemos la siguiente esto es gastrofónica con bugaz agua y yellow presentaron gastrofónica gastrofónica en sulirradio.com en sulirradio.com gastrofónica